Reciben Raúl y Díaz-Canel a Nikolai Patrushev, el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibieron en la tarde de este miércoles al general de ejército Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. Durante el encuentro intercambiaron sobre el excelente estado de las relaciones entre ambas naciones y su desarrollo futuro. Participaron además Alexander Venediktov y Aliek Hramov, subsecretarios del Consejo de Seguridad, y Nail Mujitav, asesor del secretario del Consejo de Seguridad. También se encontraba presente el miembro del Buro Político del Comité Central del Partido y Ministro del Interior, general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas.